En su visita a San Pedro Sula, la primera dama aprovechó para visitar las nuevas instalaciones del Centro Ciudad Mujer, que abre las atenciones el próximo mes de noviembre. Y hoy estamos aquí en Ciudad Mujer precisamente porque este es un centro que nos va a ayudar muchísimo en atender a aquellas mujeres, aquellas familias que por cualquier circunstancia requieren de una oportunidad económica de atención en temas de violencia, que necesiten apoyo con sus jóvenes, con las niñas y adolescentes. Pues esto es Ciudad Mujer, que me siento contenta de anunciarles que próximamente a finales del mes de noviembre estará siendo aperturado este centro. Si ustedes recuerdan, a principios de este año pusimos primera piedra, hoy ya ven ustedes que la obra está casi concluida. Para Noticias y les informó Eddie Andino.